126 niños y niñas de Coahuila que participan en la Olimpiada del Conocimiento 2011 visitaron las instalaciones del Biblioparque Saltillo, en donde realizaron algunas actividades recreativas y educativas. Bueno, es un reto muy grande, pero tenemos que poner nuestro mayor esfuerzo y estoy muy contento. ¿Vas a echar muchas ganas para conocer al presidente? Pues sí, sí me gustaría mucho y sí tengo muchas ganas de ir a México. ¿Crees que la prueba sea muy difícil? Pues es difícil, pero creo que mi esfuerzo ha sido más grande que la prueba, entonces creo que puedo superarlo. ¿Qué te ha parecido el Biblioparque? Que podemos hacer actividades, muchas actividades en equipo individual y realizar nuestras tareas. Más, pues, esto de aquí de hacer la historia que nos pusieron ahorita. ¿Qué fue el que te hicieron? Que creáramos una historia con unas hojas de papel. Solamente 30 de los 126 alumnos del sexto grado de educación primaria, más destacados de la Olimpiada del Conocimiento, tendrán la oportunidad de viajar a la Ciudad de México para conocer al presidente Felipe Calderón. Este sábado presentarán un examen de conocimientos para obtener su respectivo lugar. Con imágenes de Marco Gamis, informó para RCG, Ana Ponce. Gracias. 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 Gracias.